Este programa de educación y preventivo siempre es recibida desde Nación y recibe desde Nación los implementos que se trabajan, son anticonceptivos orales o son anticonceptivos inyectables de larga duración, también el uso de las varillas en los implantes subdérmicos que si bien no tenemos una negativa, pero está llegando en menos cantidad de lo que usualmente estamos requiriendo. Están haciendo los pedidos, nosotros con el ministro hemos hablado, hemos generado los expedientes para comprar y poder proveer y tener en los distintos centros de salud, eso nos lleva a nosotros a un trabajo administrativo y articular con Hacienda, lo que hace que ese mecanismo que estamos implementando tenga en este preciso momento una demora con respecto a la articulación como para suplementar lo poco que está mandando Nación.